Yo veo luto, los viejos se perdieron, ahorita se volvieron igualito, los malparidos están de luto, están de luto, su chica y ovejita, maldito, tú eres propio polki y tú la monachita, que te quito, menores, que no voy, yo están para ti, te pueden suñezar, yo no sé qué contra la madre, sin el chico, ya ven aquí, ya ven aquí, te 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 pegas, eres polki, lo digo mi padre, no te acuerdas, soy la feta, así pues yo lo digo, también la paqué con polki, es pa' mío, yo soy monocita, así de tu compañero, yo te lo explico, te digo que yo en la batalla sí compito, rápidamente, aquí te cito, Luigi, vente, pa' que hagan un trío estos tres maricos, estos tres maricos, te lo digo otra vez, ahorita vamos a llamar a Ramón Té, yo me quedo, pero hablando de polki, no te has visto en un espejo, le se cuenta que ellos son todos juntos, y que marico nosotros y ellos tres juntos juntos, yo no sé por qué la madre, primero dijo, él me llamó Rogelio, ven que necesito tu acobigo, necesito tu acobigo, que es que nos mató juntos, lo sigo mi padre, no está claro, yo estuvo todos los datos juntos, el bicho dice que con juntos, pero tan vestido de negro, tan clarito que ya están, ay, una cagada, todas tus rimas son ensayadas, aparte de ensayadas, tú la dices malhabladas, ellos le dicen a la mamá, vamos a hacer una pijamada, 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 la pijamada, también invitamos a tu jebita, porque si llegas y de una se aplica, este mamá fue, por allá está el negro, el negro y los fornita, ay, el negro y los fornita, te maté a ti y a ti, por eso es que los dos te pican, yo no sé la verdad, aquí cuando ustedes se dedican, ustedes ven mi letra y en la cara me pican, me toca, yo vengo si, disimula, que asusten que te dedicas, tú te dedicas siempre, voy contigo, voy contigo, siempre en brazo, mueve los brazos y me de una pijamada, un coñazo, y ahora y que voy contigo, si vuelvo a la noche pones tu pentecita en mi ombligo, quédate quieto, que aquí es la pijamada, ¿hasta cuándo con esta? Tengo una rima potente, que suena que yo la consigo, yo represento aquí, a un are, no soy de Caracas, menos no soy de Empetare, mi rap no se compara, yo te acabo en la cara, y eres tan marico que se salieron en el coque de lunares, en el coque de lunares, tiene que verte, el tipo de la camisa parece alguien con el converse, porque el pana que no tiene amigo, pobre verano, que no se mete a chino, porque en el culo le coque en el lodo, se coque de rima de otro, se coque de rima de otro, también se coque de otra gente cuando me mama el estrotó, los cinco mis panas de aclarquen, y en el que vengo los explotó, alanto le he vuelado un chico de panas para que se amostara en su moto, vengo yo rápidamente, ver con el coque de entretén, el pipí se los voy a meter, conmigo nunca me vuelto a perder, y los dos lo están viendo, están perreando con la pared, con la pared, ya visitaste el oso, maldito mono pego, maldito negro y envidioso, de palas no me compara, era burda raro, y me gusta un palo, que me gusta un palo, tienes que mamarlo, no te cuenta menor que yo siempre hablo caro, él dice que yo me copio, y burda de tales, ese eres porque me mamas el juego como tú solo, original, ay, como tú solo, original, ese eres tú, original eres tú, homosexual, yo digo a mi pana que en esto de pana yo no, que es toxic flow, yo soy pero original, algo que no tiene esto, porque no es original, es el flow, y a tu hermana yo la gito, y cuando la gito ella me dice, si dale tú lo molito, dale me lo molito, yo tengo la actitud, yo parezco un mono, maldito, rolli tean cuemayimbu, rolli tean cuemayimbu, no yo quiero diría, yo me cojo otro hermano encima de tía, y ya está tu familia, tú eres burla de, pero te gusta la topeja, maldito, como no matando, tú la ves más que me fastidia, es que me fastidia, es que me fastidia, tú eres maestro, le metiste por el culo la biblia, es que la misma que yo, yo no sé como tú, maricón, yo tengo la sensación, yo tengo que comer los coquitos, los bichos parecen transformación, bien esto, superdita estilo reales, te digo mi pana que tengo la rima, porque eso no te sale, saca la mierda de los cabales, y te coquita en el culo, yo no me cojo, presentame a tu amiga, me cojo, me cojo, me cojo, yo lo he caído, yo lo he caído, lo tienes en el culo escrito, y te diga que me cojo el ratuqui, de que me cojo el ratuqui, me cojo el ratuqui, me cojo el ratuqui, te diga que se te opaca, me cojo el ratuqui, te diga que se te opaca, me diga, me va a inscribir, llámame taca, yo porque, porque cuando me muevo, me suena como una maraca, oh oh oh, es que todo una maraca, me viene y dice que este se llama taca, por lo menos uno ahí dice que siempre lo paca, y ese poco el finilla parece una mancha que posee la vaca, pues hijo, no sabes si está liado, Tú de bola, porque tú eres un caballo, en su familia, que dices alestar, mamacuevo, Rolly Tranco, mamacuevo, eres un pato, eres un pato, que te dices alestar, si te cojo te da la cabeza, Gaitano, sin un malestar, mamacuevo, viste que Gaitano no te fatiga, es marico, te cogieron, te parasaron, vente la barriga, vente la barriga, me volvá ya pa'l cielo, tiene dolor de cabeza, te volví a dar, chupamelo, pa' que se quite, pa' que se quite, se lo metí, estaba feliz, se puso triste, tú le vas a dar, chupamelo yo te voy a dibujar, pero de tanto que te cogí la guitarra, que que bien lo hace ser moreno, te lo digo pa' que te recuerde, que te cogió otra vez el moreno de aquí todo lo es, yo voy a pintar, tengo el estilo que aquí te va a encantar, tú nunca me vas a ganar, mamacuevo, te voy a dar el piste mío, que te pueda bajar, cuando no tengo panita se refleja, ese marico se pone ese tío en la oreja, por eso es que te he ganado, cuántas veces loca el culo, que te deja perforar la oreja, que te deja perforar el hueco el culo, que yo te quite un sardillo en la oreja, y tú envidioso, maldito, tu mamá, si no te deja, que es esta, cuando la rima yo la sé, se toman una foto junto y sale lojón, KNC, 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 tu mamá no te deja, tú le dijiste, mamá puedo ser gay, no jodas, te pique como una oveja, y he visto que le pegaron el culo, que se le pegaron a abeja, abeja pica, abeja, tú estás claro que siempre se te expande, la mamá, mamá, ¿me puedo hacer sardillo o no, carajito, soy más chiquito, cuando sea más grande, cuando sea grande, yo te mato a ti hoy, yo no la tengo lírica, yo no soy moncoy, o eres tan marico que yo vengo que te explico, la cocina más caliente, bada, ya, ya, ahí voy, hey, va aquí yo me loco, que es mi estilo, tercer de zumba, el nuevo poquito, ponerme a veces zumba, y encima se voy a dar una rumba criticándome a mí, el propio Simón y Pumba. Jajaja Y que Simón y Pumba, tal vez tan sometido que no te dejan ir pa' una rumba, se empezó por una colombiana, fue Busquenliana, y se dejó por mí pa' que le clavara la marcana, Yo tengo el estilo que así te entretiene, mamá huevo, por ti dale te mantiene. Tú eres un loco que te pone en los dos tenes y yo no me muerto con la novia te da porque ni piquita tiene. ¡Cállese, mamá huevo, que yo no pierdo el tiempo! Menos de panas que todo el lunes, pues esta vaina se desplaza. Las huevas se las cogen, se despojen, mamá huevo, pero esta vaina también pasa. ¡Este sí es mamá huevo, maldito aborto de sardina! ¡Inciéndole maldito a uno y se hizo la queratina! ¡No me vengas tú con eso, que panas que no ocupe harto! ¡Maldito, después te ganes y te vas a dar un infarto! Voy contigo, que te empataste con la colombiana y te lanzaste pa' Colombia a monos en puras lianas. Lo peor, la fue a buscar, la vi que estaba en mi casa, que te dejó por mí tranquilo, convive esos patas. Desde pequeño mi mamá me lo decía, que estos dos maricos hoy me los mamarían, y que yo me los cogería todos los días y esos días ellos siguen siendo una porquería. Porquería, porquería, de panas que no ocupe harto. Menor yo vengo ni de panas letras, un riso tan marico dice, quiero que me cojas puro bailando así marico, vete a bailar break down. Ay, que era baña que tu mamá te lo decía, te quiero que te iban a coger y tu cara a tu sonreía. Eres bien marico, eres bien marico, te llevas la brisa, te coges esto y se te sale una sonrisa. Desde que era pequeño mi mamá me lo decía, él dice que viene de una de pan y que yo me lo cogería. Él nacería, crecería y rapearía, pero nunca me ganaría porque está escrito en la profecía. Te digo, aquí estamos los banas, te digo de una que se prolonga la trama. No me quiero meter con tu novia que se llama Ana, pero toda la noche a Ana le pongo a mamá banana. La pongo a maná banana, la pongo a maná banana. Y yo me cuento toda la noche entonces a Fabiana. Pero si me equivocas de banana no importa, somos amigos. El problema no es con Ana, el problema es conmigo. Date cuenta menor, tú eres un pendejo, rapeando conmigo de para tu novia, llegas mi abiejo. Él dice que es pequeño y tu mamá te lo aconsejaba. O sea que tu mamá te da consejo todavía de pequeño. Todavía de pequeño, sí, todavía de pequeño. Todavía te da consejo para meterte en el culo un tequeño. Yo digo, él siempre se vea el espejo y te da cuenta que de Gómez Sousa le sale el reflejo de un pequeño homosexual. El reflejo bueno casi, pero aquí te va el reflejo de Adriana Asi. Está claro, combi, que te meto una pala, Adriana Asi, Norquibatita y por ella toco si a Vergara. Por Vergara, este pana ahora que sí, Vergara. Y tú, monito, todavía no te has visto la cara. Este pana que la vaina es indisimulo. Te quita la gorra y vemos la gala, hola. Yo la pongo el rudo. ¿Qué deseo, estos menores? Lobos, ya para ti. Dame cuenta, le gusta beber la miel. Ustedes ven, no son competencia para mí. Ricky Martin, acompañado de hispanista Juan Gabriel. Oh, yeah. Venganita Juan Gabriel, yo soy la beca que del hueco el culo te saca la miel. Lo digo. Tú en el culo tienes un panel, te escogí yo, él y también tengo el estilo potente que a ti se complica. Tú eres una rolitranco de marica. Toda la noche a tu novia le mamó la jesica y con esta costupa yo invento falcini a tu jevita. A tu jevita. Mamá huevo, si no te quieres, que a ti ni siquiera te buscan las mujeres cristales. Yo a ti te he cogido siempre. Si tu mamá no te quería ni cuando estabas en el vientre. Cuando estabas en el vientre, eras campeón maldito, no te daban regalo en diciembre Este año donde gane, te presento al único maldito que no tiene cumpleaños Ay, ay, entrojó Ramón Linares, está claro que es de una defana que gana todos los lugares Así si te dieron todo a tu padre, te regalaron un completo pack de lunares Ok